Me considero un futbolista rápido, bastante agresivo en los 1x1 defensivos. Me gusta incorporarme al ataque y desde que pueda me gusta sacar centro y llegar al área. Mi posición natural es la defensa central, pero en diferentes etapas me ha tocado jugar tanto bien de lateral, tanto en lateral derecha como en lateral izquierda, o incluso de medio docente también he jugado varios partidos. Yo me considero un futbolista que es tácticamente correcto, creo que me puede adaptar bien a un modelo de juego más combinativo, de salir de balón desde atrás. Yo llegué a Tenerife siendo juvenil, el segundo año, y estuve seis temporadas ahí. Yo creo que el trabajo que se hace en la isla es bastante bueno. Al final, muchos de nosotros tenemos oportunidades con el primer equipo. La cantera del Mallorca es una cantera yo creo que muy potente. Sobre todo en los años que yo estuve, ha habido gran cantidad de jugadores, tanto de mi quinta como de la quinta siguiente como la anterior, que están hoy en día en el fútbol profesional. Yo creo que se trabaja bien y que sobre todo hay materia prima allí en la isla para fomentar eso, que lleguen jugadores de la cantera al primer equipo. De todas las sesiones a fe, yo creo que lo que nos aporta a los futbolistas es darnos un poco más de visión de cara a los demás clubes, que un poco la gente vea que estamos aquí, que estamos a ritmo de competición. Primeramente hay que encontrar un equipo, puede ser el segundo B, que al final es lo que uno busca, pero jugar lo máximo posible porque llevo mucho tiempo parado y lo que necesito ahora es volver a coger ritmo y volver a sentirme otra vez futbolista.